¿Quién del verano se llama Mariano Capra Verona? ¡Oh! ¡Ay, mirá cómo está! Lindo. Un aplauso. Sí, no más. Mayri Sainz, la estrella, estrella, estrella. Para las antiparras de Versace, empecemos por ahí. ¡Ay, me morí! Ya te cachetea con eso. Ya te cachetea con las antiparras que salen millonadas. Ya ese catsuit negro con recorte te lo pondrías para una revista. Sí, yo me pongo, ya. Ya te lo pondrías. Es más trabajo yo con esos catsuits. ¿Vos tenés esos catsuits? Y Lina Luna, que celebro que esté trabajando. ¡Ay, qué lindo! Yo también. Y esto se va a ver en el Oscar. La transparencia. Es moda. Esto es moda. La transparencia. Está muy linda. Ay, lo que es la vida. Justo hablando de Silvina Luna, por favor. Y se ponía contenta porque estaba trabajando Silvina. Me pone la piel de gallina, te juro. Sí, terrible. Bueno, recién recibí tantos mensajes. Algunos los contesto después del programa. Y estaba hablando con Pablo Millán, que vino a contar lo que hizo. Lo toque en la cara. Que sigue teniendo dos pelotitas en la cara. Dice, tengo un miedo. Primero que estoy triste por lo de Mariano. Y después, ¿qué miedo tengo? Y mucha gente que no sabemos que está operada por lo toque. También debe estar pasando lo mismo. ¿Qué miedo deben tener? Tienen que hacerse ver. Tienen que hacerse estudios. Tienen que... Para no todos van a terminar como terminó Mariano. Yo no estoy echando la culpa a lo toque. Solamente a lo toque. Explotó en él, sí. Un veneno que le pusieron. Explotó en su cuerpo. Y no aguantó esta operación, supongo. Porque... Estaba contando también Mariano. A ver, Mariano él venía diciendo que... A ver, a raíz de la operación que se hizo con lo toque, él tenía un montón de complicaciones en su cuerpo. Eso lo contó él. La frase que utilizó Mariano es... Me inyectó muerte. Vamos, tenemos... Un pedacito de cuando él habla de lo toque, que le inyectó muerte. Dice, sí, a ver... ¡Esa es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se está cambiando! ¡Se está cambiando! ¡Gira mi tacito! ¡A ver, para! Este no era. No importa. No importa. Tranquilos, chicos, porque... Estamos todos llorando. No, atrás de cámara, Juliano está quebrado. El productor, que es nuestro productor y también es productor de la jovena de la moda. ¿Cuántos años lleva la jaula al aire? Once. Más de once, dice. Más de once, 12 años. Pero Mariano está hace poco, es decir, va hace poco. Siete. Ah, no, hace bastante, siete años. Muchos años. ¿Lo tenés? A ver, poneme, por favor. Raíz de los hechos, está bueno poder hablar con vos también, porque has sido una víctima de Aníbal Lotoki. ¿Cómo estás transitando? Seguramente te remueve muchas cosas. Primero me enfermó. Yo tengo una insuficiencia renal. O sea, no puedo decir la palabra asesino porque eso lo va a dictaminar la justicia cuando lo metan preso. Pero el día que la justicia lo ponga atrás de las rejas, ahí voy a salir a decir, es un asesino. Hoy no puedo. Pasando un momento muy triste, Silvina es una gran amiga. Yo no pagué, como no pago ninguno. Importante. Yo no lo puedo nombrar. Vos sabés que cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande, tan grande porque hasta fui garante de su clínica. Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano. Imagínate el grado de confianza que tenía. Yo en ese momento era un perejo y hice algo por estúpido, ¿me entendés? Por no pensar las consecuencias. Pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como te traicionó, que te va a inyectar muerte. Yo me operó Sergio Rosaroli. Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo. Y durante mi operación lo que me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro, una botella de plástico. Y en la grabación se escucha el clac, clac, de estar cortando un pedazo de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro. Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Pero lo protegen. Y mientras lo sigan protegiendo son dos los hijos de Puga. El que lo protege y él. ¿Quiénes lo protegen, sabés? No podría decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfruten un poco más y terminaría en un zanjón muerto. Cuando empezaste con la sintomatología, ¿le escribiste? No, fui inmediatamente a atenderme. Fui inmediatamente a atenderme. No podía perder el tiempo en hablar con un encantador de serpientes. Fui directamente a atenderme. Y a vos te digo, doctor, si se puede llamarte doctor. Yo no hago esta nota porque necesito trabajar. Yo tengo contratos ya para el año que viene. Simplemente esta nota la hago para decirle a la gente que no se atienda más con esta persona que debería estar tras las rejas y no en su casa con el beneficio de la calefacción, una heladera y la libertad. Terrible es esto. Qué fuerte esta nota porque, bueno, cuenta él en primera persona. No quería hablar hasta que no estuviese bajo... Hasta que la justicia lo condena. Sí, me parece que, bueno, él cuenta en primera persona acá lo que le pasa con Lotoki y él lo que decía es que Lotoki estaba protegido. Que esto no es solamente Mariano Capraro la que lo ha dicho. Pero también lo dijo Pamela Sosa. ¿Sabes cuánta gente que no habla, que no cuenta? Lo dijo Trenchi también, que Trenchi está en la cama ahora. Sí, sí. Porque está pasando un momento de salud otra vez muy delicado. Mucho dolor demasiado dolor. No es joda esto, ¿eh? Esto de Lotoki, a ver, si entendemos de una vez por todas, yo repito, no digo que Mariano Capraro la murió por culpa de Lotoki porque no lo sabemos. Lo mismo dije yo recién, claro. Pero sí, lo que sabemos es que Mariano venía padeciendo un montón de situaciones después de su operación. Que no lo contara, no lo contaba, todas las cosas que se hacían. Y mucho contaba y otro no. Ah, muy poco. Después de haberse operado con Lotoki y que él quedó con una calcemia. Palabra que venimos escuchando hace un montón de tiempo a raíz del tema Silvina Luna. Lo mismo. Él padecía lo mismo. Su cuerpo le generaba piedritas, lo voy a contar con las palabras que me lo explican, no soy médico, pero esta calcemia que le generó lo que le introdujo Lotoki en su cuerpo, le generaba piedritas en sus riñones que tenían que ser disueltas una vez por mes cuando él se iba a hacer este tipo de tratamientos como el que se fue a hacer esta semana. Que con un láser le rompieron la piedra. Que con un láser le destrozan estas piedritas y después las elimina. Como se hace con los cálculos renales. Claro. Y después las elimina. Le colocan un catéter, las elimina y después continuaba su vida, no quiero decir normal. Pero algo en el hígado, afección al hígado también tenía ya. Eso a mí no. Porque migra, ¿sabes? Por el cuerpo, la sustancia. Eso no me consta a mí, pero bueno. Él era alegre y él cumplió años.